Solo quiero, solo quiero, solo quiero, solo quiero cantar ¿Y qué me va a parar nadie? ¿Y qué me va a parar nadie? Me siento un pájaro enjaulado hablando de la libertad Al que le cortaron las alas, pero las manos jamás podrán Mamá quería que fuera abogado y doctor, ella verá que escribiendo defiendo el dolor que la vida me da ¿Qué tal suena mi rap? Voy a cruzar el mar con Valeska Durán y me iré rimando Zarpo en mi barco y el viento te llevará a este canto allí donde estés Odio al sol, odio la edad, porque cuando se juntan nace soledad Yo ya no escribo, yo solo esquivo y esquivo que hasta el dinero me rechaza Nunca quiere estar conmigo, es mi destino Sentirme bien, frente a un micro o entre las piernas de mi mujer Yo qué sé, yo solo busco el punto G de la rima Y provoco el clímax en tarima hasta que mueras de placer Son tantas canciones donde te hablo de amor Que no quiero empezar de cero, yo quiero empezar de dos Si entiendes lo que digo no me pidas perdón, pedir perdón perdió sentido y mejor Dame un olvido y adiós, olvidémoslo en una cama llena de queso y vino Merlot Que mejor tú y yo y un cenicero sé que un día te irás Por eso quiero, solo quiero cantar Solo quiero cantar Me da igual si me sale mal Yo estoy mal, por eso quiero Solo quiero cantar Solo quiero cantar Me da igual si me sale mal Yo estoy mal, por eso quiero Solo quiero, solo quiero Me da igual si me sale mal Países que batallan por playas, vaya que falla La tierra pertenece al sol, haya o no haya, haya Un pobre nadaría mejor en tu piscina temperada Y tú no sabrías salir a flote de una media agua Escribo y el mundo se calla Dejo un testamento por si me ametrallan El tiempo corre rápido y se roba tus medallas No lo alcanzaría ni un Saint Ball en cien metros, vayas No, no necesito competir con nadie ¿Para qué? Si con el del espejo ya es bastante Además soy una estrella Pero fugaz porque me ven pasar Y me piden deseos de rap Sé que hay gente mal y fuera Pero no les tengo miedo Tengo gente como el bass Haciéndose estos ritmos buenos Desafíos para un tipo como yo Que encontró en el hip hop el amor que nadie le dio Yo creo en los sueños No quiero escuchar ese despertador Quiero dormir entre los brazos de mi inspiración Eternamente Muchas me llevaron a su habitación Pero solo el rap fue para siempre Escribo para orejas adultas Y tiro una rima común Pues pido disculpas Solo es yo y yo Contra mis miedos Sé que un día me iré Por eso quiero Solo quiero cantar Solo quiero cantar Me da igual si me sale mal Yo estoy mal Por eso quiero Solo quiero cantar Solo quiero cantar Me da igual si me sale mal Yo estoy mal Por eso quiero Solo quiero Solo quiero Me da igual si me sale mal Me da igual si me sale mal